¡Hola, pandacorrios! ¡Wuuu! ¿Cómo estáis? Espero que estéis estupendamente bien. Hoy por fin os traigo el vídeo de mi experiencia en Tubecon, que fue un gran evento en Madrid con más de 200 youtubers y muchos de vosotros que vinisteis a darnos amor y cariño. Más de 4.000 personas, me consta en acta, que vinisteis. Fue tan grande, fue apoteósico. Tengo que decir una cosa, o sea, yo no sé ser daily blogger de estas entonces. Fui grabando cosas aleatorias y random antes de que empezara el evento y justo cuando empezó, se me acabó la batería. ¿Cómo te quedas? Es que soy patética. Por cierto, gracias de triple por regalarme esta camiseta tan maravillosa que me define a cada instante de mi vida. Como las cosas random que grabé antes, pues son, creo yo, que graciosas, pues nada, os voy a dejar un vídeo resumen de esos momentos previos y cuando empiece el acto ya veréis que hace pam y pues ya, ¿sabes? Se acabó la batería. ¿Qué se le va a hacer? Espero que os guste mucho y que comentéis abajo cuál es vuestro momento favorito, con qué youtuber os ha gustado que me encontrara, con qué seguidores habéis reído más o yo qué sé, lo que queráis. Dejádmelo en los comentarios que ya sabéis que lo veo todo. Yo soy la CIA, chicos. ¡Allá vamos! Buenos días, pandacornios. Pues esta es la habitación del hotel en Madrid para ir a Tubecon porque hoy es sábado 18 de febrero y son las 8 de la mañana. Creo que me he despertado a las 7 para poder ducharme y estar así de arrecha con este look de Justin Bieber, que es un poco copia de Fernando Hassel, que está por ahí, que lo conocí ayer y es un amor de persona, de verdad, lo amo. Y nada, ahora voy a ver si voy picando por las puertas y nos vamos a desayunar y iremos para el Palacio de los Deportes de Madrid. ¡Ay, qué esperto! Hola a todo el mundo. Hola. ¡El desayuno! Está cagando, ¿vale? Uy, yo me he olvidado. Y es lo primero que hago por las pañadas. Yo, peace. ¡Ay, cómo se nota en su casa! ¿Dónde vamos? A la Tubecon, o el Tubecon, o la Tubecon, o el Tubecon, o el Tubecon. ¡Chap, chap, chap, chap! ¡Joder, qué susto! Les he usado tiempo ni a grabarlo, ¿sabes? ¿Dónde está? ¡Hola! ¿Qué corto que es? ¡Ay, que los he confundido antes! Bueno, el techo, tío. Hacen una foto al techo, ¿verdad? Vamos a desayunar. ¿Tienes sangre? Sí, muchísima. Llegamos 15 minutos tarde, o sea, yo... Este, que estaba haciendo caca escuchando radio. Ya nos vamos a coger el autobús, en plan Operación Triunfo, yo me pido ser Chenoa. Manuel, ¿tú quién eres? Yo soy Chenoa. ¡Ella! ¿Estáis nerviosos? No. ¡Estos auténticos! ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Están criticando? Aquí ha actuado la pantoja Chicos Carla te das cuenta de que somos Las líderes de la cola Nos vamos a otro sitio A ver que pasa Vamos a ver Somos las únicas que grabamos ¿Me explicas qué hora es? 9 de la mañana 9 y medio Y ya están allí ¡Oh! Que le doy, Mari Carmen Están los de Barcelona O sea, me parece que sea Muy impactante Es que nos acompañan donde estemos ¡Válidos! Es que en esta cámara soy tan guapo De verdad Carla Dime ¿Qué te ha pasado? Me encantan los pantacornios Saludo, ¿no? Bueno, es ver un photocall y tenemos que bloguear, Giuseppe ¿Qué hay con su photocall? ¿Qué? ¡Gratis! ¡Gratis! No, no, no No, con photocall ¡Huye, huye! ¡Uy, otro, otro! Ya está Ya hemos robado todo lo que hay Ya podemos ir, ¿no? Ya que somos catalanes, chicos Somos catalanes, hemos cogido todos los carteles Que podía vivir Esto significa que va a venir Rihanna al cantar Rihanna, Bram Mateo y... Y Chusita ¡Oh! 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 ¡Qué fuerte! ¿No, Mari Carmen? ¡Qué fuerte! ¡Ah! ¡Qué linda muestra! ¡Esto es con la cámara! ¡Qué fuerte! ¡Mirad el pedazo de escenario que hay ahí! ¡En paracaídas! ¡Me explicas! ¡Yas! ¡Ya! ¡Manel, una foto! Por favor, te dan una, por favor Aquí están las salas de Meet & Grid Que iremos haciendo durante todo el día Allí está el pedazo de escenario ¡Aaah! ¡Mua! ¡Mua, Rubel! ¿Cómo estás? Hola, nervioso, Spice Aún no estás de Spice, ¿eh? Nos hemos ensayado ahora mismo el show ¡Qué nervioso! ¡Hola, guapo! Nos tenemos que ir a quitar todo el pelo de nuestro grupo ¡Ay, mis niños! ¡Míralo, él con la bandera siempre! ¡En la mano! ¡Aaah! ¡Me encanta! ¡Qué fantasia! ¡Oh! ¡Sergio Dalma, Ricky Martin! ¡Van el videoblog! ¡Malú, Malú! Bueno, bien de Minecraft, chicos ¿Hay alguno con los sims? ¡No les pregunto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Esto es un apocalipsis youtuber y no sé si vamos a ser amigos de aquí Para cuando venga, sálvame, chicos Ojalá te deelo aquí Me parece lo más Pero me trago todos tus vídeos ¡Bella! Fan de Manel ¡Oh, Dios mío! Yo llevo bragas ¡Ja, ja, ja, ja! Vayas donde vayas, ponte bragas ¡Ja, ja, ja, ja! Koala, vaya donde vaya Está trabajando Soy una mujer muy trabajadora Autónoma 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 Empresaria Activista Lerda Oye Fírala Es que es verdad Está trabajando Está en el Facebook No, no Está trabajando Zeus Más guapo este niño ¡Se no ha llegado, chicos! ¡Se lo estamos llegando! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, bueno Un poco nervioso Mira, Ibai va hablando A ver, es que volver a cantar con Bisbal Escondido Después de toda la traya que me han dado ¿Pero te lo has tirado o no? No vale declaraciones ¡Ah! ¡Fran, válido! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Bisbalibus amantes Estamos en los vestuarios encerrados cargando el móvil Cargando el móvil Como si fuéramos unas homeles Cargándolo Cargándolo Y Carla se ha cargado la pantalla ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Espero que te guste cuando edites esto Esto pasa ahí ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Vanas? ¿Qué vais a ir a ver? ¡Muy bien! de barcelona válida gracias ya esta llegando la gente ya estan ahi y es super guay osea espero que esto se llene y lo metemos todos juntos yes hola pantacornios que habéis venido a ver hola que mas y que mas que nos encanta el video de bella y la bestia que me comia el veneno ay me encanta ese bicho llorando de la risa llorando nouda a crossport mira la gonzalo firmando autógrafos discos ella vendedora de discos mira le esta señalando porque es famosa mira la otra que esto te da el reencuentro todo el rato esto entro oh el amor que yo estoy con mi miller para toda la gente que me dice que soy man miller no soy man miller porque aqui esta man miller pero aqui va a haber pelea pelea fisica pero me odias bueno si no solamente un poco de pelea fisica pero ya esta que guapo eres aqui que hemos peleado aqui que hemos venido a pelear a comer a comer ellos artistas guapo válidos creadores bueno 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 que han venido los valencianos como estas? super bien nervioso ella un saludo hola aqui estan los booktubers esta lleno de gente vamos a ver si podemos ver a Ines eee me has pillado hola te puedes echar una foto conmigo claro que si hombre como estas? mamafan como estas? una foto por dios y tanto estas contenta de estar aqui? ay me encanta no llores eh que me mato me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta el artista esta nervioso muchisimo es que es alucinante tenerla aqui y por cierto sabes lo que me engancha de ti y no va de coña? tu risa como que hago como una motosierra y me vengo a rir es una pasada marion se que le hagan más la cena a belena y que ella haga directo para mi bella puedes repetir? he dicho te quiero belena gay no no he hecho todas esas palabras y tampoco es una declaración de matrimonio ni nada por el estilo pero bueno me has tenido que lo repita la que se hace la gira por toda España no sabeis cuanto tiempo hace que no veia a Tigrillo no sabeis cuanto tiempo hace que no veia a Tigrillo ay que es una eminencia años si bueno por edad no por otra cosa tiempo hola que tal? yo llevo media hora grabando y yo bueno vendra al ver pero esta mujer esta acosando yo empecé un vlog pero no lo he continuado lo voy a actualizar nueva desvirtualización con Mermisee que me mato como estas? estoy muy emocionada con tus pelos un cachivache ya 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 donde tienes el pollo al ver? el pollo uuuh jajaja quiero hacer un hotel reencuentro y estaria sentada de youtube es en la radio de los medios pero ahora nos vemos claro tia si no te mato creadora la ultima vez que nos vimos estabamos en el concierto estábamos llorando tia que va uuuuh youtube con youtube con youtube no pare no sabes la cantidad de veces que me ha dicho una chica que no pare me puede parar la gente de interrumpirme cuando estoy grabando un vlog pero 1 2 bueno pero que guapa estas no? hola que fuerte que fuerte que fuerte Ya vamos para el meet and greet, a ver si la gente viene a vernos Como es la vida que en la tubecone me he encontrado a mi misma Hola pantacornios Es super raro es Me falta el peluche para tirarlo a tomar por culo Bueno chicos ya nos vamos de madrid Y estamos muy contentas Belena Gaynor y Belena Gaynor De haber estado en tubecone Y que sois todos maravillosos, adorables, achuchables Os como la cara No me sale No me sale No me sale Mira que te va a dar algo Besis triangulares Adiós Oye mi cara Si se hace otra tubecone Que esperemos que si por favor Espero que vengais todos porque de verdad fue un evento increíble Que pudimos ver de todo Y disfrutar, abrazarnos Y darnos amor que eso es lo más importante al fin y al cabo Muchisimas gracias por ver el video Y nos vemos muy muy pronto Besis triangulares Adiós Adiós